Muy bien, lo tenemos de invitado especial al señor Mati Cohen, no necesita presentación. Está un poco alto, así que quienes cropeen con teléfonos 18, 19, 9 van a estar bastante complicados. Pero hoy tenemos posiblemente lo más bardero que pasó por el estudio SuperPixel en todo 2019. Y es el Air-Power, no es el Air-Power de Apple, pero sí, es el Air-Power. Por favor, mostrame la parte de atrás de la caja. Sí, es terrible. Tiene tres bobinas, entonces supuestamente una es para cargar el teléfono, otra para el watch y otra para, bueno, pongámosle los Airpods. Y acá tiene, ah mirá, ¿viste esto? No lo había visto. Esto es como si fuera que viene con el Lightning y que se puede sacar el cable. No, no, no hay chance. Yo todavía no lo vi, quiero aclarar. ¿Vos ya lo viste? Sí, sí, yo ya lo probé todo porque justamente tenía que probarlo para hacer el video. De hecho, si por alguna razón lo quieren comprar, salió esto, lo pueden traer por Graver. Incluso si quieren también lo pueden pagar en cuotas. Y tengan en cuenta que las cuotas que ven, por ejemplo, acá, quedan congeladas en pesos argentinos. Que lo pueden ver en esta parte acá al final. Así que les dejamos todos los links debajo en la descripción. ¿Cuánto sí que sale? Porque vos no viste esos gráficos. No, yo no vi nada. ¿Cuánto sí que sale? No, ¿cuánto sí que sale? No, ¿cuánto pagarías? ¿Cuánto sí que sale esto? ¿35? Está cerquita. ¿43? Está por ahí, sí, un poquito más. ¿Cuánto? Está cerca de 50. ¿56? No, está cerca de 50, 55, por ahí. Igual depende mucho de estos productos. Variando los días. O sea, puede estar 3 un día. Tal vez. Puede ser. Si alguien se entera que, no sé, que se prende fuego. Está 50, 55. Está por ahí. Quiero que lo veas. Porque honestamente, no te voy a decir nada. No te voy a decir nada. Lo quiero ver. Vamos a abrirlo. Abrelo dos. Abrelo dos. Es tu unboxing. Ese es tu video. Tócalo, tócalo. Tirá porque tenés el cable, tenés el cable abajo. Y por las dudas viene con manual, ¿no? Por si alguien quiere leer el manual. ¿Cómo se usa carga inalámbrica? Está por acá y tiene las especificaciones técnicas. Llega hasta 9 volts, 2 amperes. O sea, carga rápida, 18 watts. Aguanta. Y encima, mirá, está, tiene acá dos más para marcarte dónde apoyar el teléfono y los Airpods. Y tiene como el agujerito para abajo para el watch. Ahora quiero que lo veas. Porque la cruz es sustancial en este cargador. O sea, mirá, ¿dónde está la caja? La parte de abajo. No, la que dejé por acá. Esta bobina posta debe ser tamaño real. Porque, sí, porque es como, lo tenés que poner ahí. Ahí o no. Y pará. Ahí carga. Esto que dijiste antes. Sí, lo del lightning. Esto versus esto. Sí, sí, todo bien. No sé. Vos decís. Me parece. Vos decís. Pero bueno, aún así. Quiero que veas que aparte, abajo, además de la fuente genérica que siempre se usa. Sí, por supuesto. Que igual por lo menos tenemos las especificaciones técnicas. Está bien. Es como esa telita, felpa. O sea, la construcción. Los materiales que usaron no están mal. No está mal. No pisa nada. El vio anito. O sea, es como, no sé. Honestamente no está mal. O sea, cuando me dijeron, che, tenemos esto, lo querés probar, es como. Obvio. Y sí lo quiero probar. Pero pensé que iba a ser algo mucho peor con respecto a materiales. ¿Sabés qué? Pensé que era de plástico. No, nada que ver. ¿Viste? Yo también. Pensé que era de plástico. Yo pensé lo mismo. Está acá como si fuera, no está cocido, sino que está, debe estar termosellado, una cosa por el estilo, porque debe ser un material de, bueno, un tipo que no, nunca supo cómo se llamaba esto. Porque parece como alcantara, pero en realidad no lo es. Felpita. Algún tipo de tela felpuda, no sé. Y después acá arriba es como si fuera una silicona goma. Sí. Que yo creo que si no la cortamos con nada, con algo punzante, tiene que poder aguantar. Es parecido con un case de los de silicona, pero un poco más suave. Sí. Es como eso. Sí tendría cuidado con esta parte, este guardacable medio que no existe. Pero igual yo creo que es lo que hubiera hecho Apple, porque esto es muy aplero. O sea, el guardacable es nulo, es muy aplero. Sí, no hubieran puesto esto, esto y esto. Sí, no, para nada. De hecho, creo que el de ellos justamente no tenía nada. No tenía nada. Y cargaba con cualquier posición y eso. Este tipo, teléfono, watch, auriculares o nada. Exactamente. Entonces, vamos a agarrar el USB tipo A, hembra común. Perdón, macho. Lo vamos a conectar a un cargador con Quick Charge 3.0. En realidad acá el Quick Charge en sí no nos importa, sino que por lo menos puede entregar 18 watts. Así que vamos a mandar esto para acá. Allá hay una zapatilla, creo que está fuera de cámara. Sí, sí, llega, llega, tranquilo. No pasa nada. Mandalo. Uno. Dos. Dale tranquilo, vamos a explotar. Espero que explote. Listo. Por lo menos no explotó. El Note 7 no es. No hay ningún indicador. De nada. Ni nada por estilo. Es como, listo. Igual la gran mayoría de los cargadores no tienen indicadores. Como mucho aparece uno cuando ponemos algo acá. Entonces, empecemos por lo más fácil que es el iPhone. El iPhone. Yo iba a decir empezar por lo más barato, por las dudas. No, no, funciona. Funciona. Honestamente funciona, pero ponelo a ser post. Vamos a ponerlo a ser post. Dale, dale, mandalo. Voy a, casualmente, llevo a mi casa y los tiro en el cargador. Sí, ya los tirás en el cargador, así nomás. Perfecto. Listo, perfecto. Está guardando. Pasó la prueba. Bien. Teléfono. Esta es la parte más complicada. Bueno, a vos te agarró. Lo revolié. A vos te agarró. Porque en mi experiencia, por ejemplo, si vos lo querés poner como más por ahí, no te agarras siempre. Ahora sí. Claro, es como. Entonces es como que hay que alinear, hay como que tomar esta parte de la cámara y tirarlo bien para abajo. No, no, salí, ahí está. Bien para abajo de forma como que te agarre bien la bobina. Pero, bueno, ahí sí. Ahí agarró. Entonces es como que el indicador es en la parte de la cámara. Y hasta ahí llegás. La verdad, bueno, vos no pudiste probar esto con tiempo, pero carga rápido. O sea, más rápido que el cargador que viene dentro de la caja de Apple. Segurísimo. Calienta un cacho, pero bueno, eso es como cuando usamos cualquier otro cargador inlámbrico. Entonces no lo voy a juzgar por eso. Entonces, si quieren cargar rápido el iPhone, para esto, posta, por lo menos, les sirve. Tal vez es un poco menos eficiente que el cargador del iPad, que creo que es 18 watts también. Que no es el Power Delivery. Sí, me parece que sí. Pero... Y nos falta algo. Sí. Y bueno, y ahora va a faltar la parte que yo no podía probar porque Mati es el poseedor de esta cosa inservible que nunca usa, que se llama el Apple Watch. No estaríamos podiéndose este video. Sí, dale. Mándalo. Quiero mostrar. Tiene ahí como el espacio, como para que entre la parte de carga del watch, que es básicamente como el cargador que viene por separado. Será magnético, me interesa muchísimo saber. Ah, ¿qué? Llega a tener algo así y ya está, es lo mejor que hay. Sí. ¿Es magnético? Es magnético. ¿Posta? Es magnético. Lo agarra porque es magnético. Claro. Ah, bueno. Bueno, y carga. A ver, cuando quieras. Sí, el problema es que está todo un poco pegado. Ahí va. No, no está cargando. No está cargando. A ver. No, pide el pasco. No sé qué. A ver, no, no, no. A ver, te saco el iPhone. Te saco el iPhone. Mándalo de nuevo. Más arriba. Cada vez hay que hacer como un jueguito. No sé. Pará, saquémosle. Saquémosle todo. Sacale todo. Ya fue, ya fue. Sacale todas las straps. A ver, ahí. Ahí está. Bueno, si le sacan todo el Apple Watch, carga. Así que todas las noches, sacar todo. Perfecto para la mañana. Te despertás dormido a agarrar esta cosita, a ponerle esto. Lo tiro todos los días. Sí. Bueno, por lo menos. Pará. Hacés uno, hacés uno, hacés uno. Dale. No me sale nuevo eso, eh. No, es one time. Sí está, por lo menos quedo agarrado en cámara. Bueno, listo. Funcionar funciona. Funciona. No sé qué tan rápido cargará el Apple Watch, pero sí, este debería poder cargar. Supongo que esta será la bobina más grande. No. El Watch es con eso. Pero, ¿será porque hay que activar algo magnéticamente y por eso tiene eso? ¿Sabés qué puede ser? Pero mira, pará. Mandalo acá. Mandalo acá. Ahí está perfectamente apoyado. Sí. Y está como trabadito en el imán y no está cargando. Mandalo acá. Mandalo acá. No, pero sacalo, como que no toque nada y mandalo en nuevo. No, es con esto. Sí. O sea que, imagínate si Apple no sacó el AirPower porque justamente tenían que hacer algo magnético para el Watch y tenían que poner una cada una de esas cosas. En un lugar específico. Claro. Mirá, el Watch es el culpable de la no salida del AirPower. ¿Cuánto calienta usándolo por más tiempo? No, normal. O sea, calienta no, uy, pará, lo que vas a explotar el teléfono. Pero calienta como, che, esto está caliente. O sea, justo los iPhones encima cuyas baterías se degradan rápidamente son un temita con la carga inalámbrica. Pero, no, es normal. O sea, he cargado también otros teléfonos, justo como el OnePlus 7 Pro, no, porque no tiene carga inalámbrica, pero cargué Galaxy S10 Plus, el S10C de Flan y va. Normal. O sea, descargar Quick Charge inalámbrica normal común no es que esto tiene algo malo, raro, especial. Es como cualquier otro, solamente que es estilo AirPower y ya está. A ver si carga los tres en simultáneo. Este está cargando, ¿no? ¿Quién se...? No. Sí. ¿Cómo te das cuenta? Porque tiene que hacer un rayito. Para mí es como que tiene que darle con ganas. No. Es súper caprichoso este. Es súper caprichoso. Me iba a que hacer lo que quiere. A ver, para... Igual, para mí lo más molesto es que tenés que sacarle la strap por cada vez. Sí, igual no sé si era por la strap o por ahora tampoco está agarrando. A ver, para sacar este también. Ponelo. ¿Qué onda? Bueno, claramente no le gusta. No, hay algo que no le gusta. No sé qué onda. No sé. Pero las bobinas funcionan. Estas dos cosas funcionan. Esto y esto funcionan perfecto. Lo apoyás de uno y vas tranquilo. Sí. El watch es un poco más caprichoso. Ahí va. Listo. Listo. Funciona. Ya está. Se terminó. Y tenemos esta. Otra. Opa. Sin querer a la cámara. Que el problema de esto es que, claro, no se me había ocurrido que lo podíamos grabar hoy. Y la tengo hace un montón. Y nunca la usé. Pero no creo que tenga carga. Para mí eso ya se recontra descargó. A ver. Es una batería inalámbrica para el watch. Eso no tenía carga ni a palos. Ni a palos. Pero es para el watch. Acá sí le puede dejar la strap. ¿Qué? Está cargando. ¿Qué? No. Sí. Bueno, tiene batería. Y encima. No. Fuertísimo. Terrible. No sé si lo está. Pon la strap. Pon la strap. Pon la strap. A ver. Ponéselas. Ponéselas. Yo mientras les muestro esto. Acá tienen el conector Lightning. Así que nada de USB-C. Nada por el estilo. O sea que es para llevarse una batería dedicada al Apple Watch. ¿Cargará el iPhone? No, no. Ni pedo. No creo. Créeme. Lo primero que hice con el cargador del watch. ¿Será por un tema de distancia bovina o hay algo extra? Yo creo que la posición que tiene como el relieve ese y el imán. Tiene algo raro por ahí. O sea. Este lo podés usar con el strap. Justo tengo un strap que es loop. Entonces es como que es más complicado. Si tenés el strap que se abre completo no pasa nada. ¿Llegás a agarrar justito? Sí, sí, sí. O te queda. No, no, no. Bueno, este es mucho más cómodo igual. Ahí va. Y tira la verdad. O sea. Tira algo. Eso. Listo. Mirá. No te puedo creer. Esto posta esta batería hace meses. Meses. Te hablo de fácil cinco meses que no se carga. Ahí está cargando. Bueno. Y tenés un... Y es USB-C, ¿no? No, es Lightning. ¿Es Lightning? ¿Ves? Sí, justamente para usuarios de Apple en general no van a ser USB-C. Y básicamente tenés una batería inalámbrica para el watch. Sí. Esto. Tenés que llevarte. Sinceramente. Claro. O sea, primero. El Apple Watch. Dale. Segundo. Se te queda sin batería el Apple Watch, no necesitas cargarlo. ¿Por qué no necesitas el watch? Porque no lo necesitas. Y te voy a decir algo. No te das cuenta cuando se te queda sin batería. ¿Vos hace cuánto lo tenés ya? ¿Cómo presto en si es? En enero, claro. O sea, lo tenés hace seis meses. Más o menos, sí. Bueno, ¿podés tirar un review de tus seis meses del watch? Me divierte. Me parece como copado. El dispositivo como dispositivo está perfecto. O sea, está perfectamente bien hecho. El sistema operativo es un sistema operativo en watch, pero la interacción está muy bien y está todo perfecto. Pero no sirve para nada. Sí. O sea. Para usar para Spotify. ¿Sabés que no? Porque uso los auriculares. Hay un caso de uso, dos casos de uso útiles. Deportes. Me estás hablando ahí. Bueno, sí, pero no tuyo. No le puedo asegurar, pero seguramente. Pero los dos casos útiles son manejando y en la calle. Bueno, ¿ves para mí? Y exactamente. Con Android igual me pasa lo mismo. Es lo mismo. Es para el mapa acá. No, ni siquiera por el GPS, ¿eh? Por las notificaciones. En la calle, muchas veces te llegan notificaciones al celular que no te importan mucho. Con el celular lo sacás y decís, uy, no me importaba. Con el watch es como que mirás y en un segundo sabés si es importante o no. A ver, es lindo, es divertido. No es algo que necesites. Y de hecho... ¿No era la pena pagar 350 dólares? No. Y de hecho te decía, le decía el otro día. Tiene un modo que es como el low power mode. Ahí tengo que poner la password. Pero básicamente es como que te lo apaga todo y solo te deja diciendo la hora. Ah, ok. Pero no gasta nada de batería. ¿Es nuevo que eso? ¿Es para tener una versión? No sé, este lo tuvo siempre. Ah, ok. Es como que no gasta nada de batería. Pero no hace nada más que decirte la hora. Y te decía vos el otro día. Me pasa que dices que pasa a la noche y lo pongo en low power mode para tenerlo al día siguiente. ¿Por qué carajo lo tenés? Me despierto, no sé, a las 9 de la mañana me lo pongo, no sé qué. Y como a las 3 de la tarde es como, ah, estaba apagado, mirá vos, lo prendo. Ahora la pregunta real es, ¿por qué todavía no lo vendiste? Porque me gusta. Me divierte, es como que no me molesta tenerlo. Es la compra más inservible pero que más usaste. No sé si, a ver, lo tengo puesto todos los días. Pasa que vos necesitás tener el reloj. Yo usaba el reloj antes de usar el watch. Es algo importante aclarar. Toda la vida usé reloj, normales, de aguja. Entonces como que cambiar de tener un reloj que solo me decía la hora, a un reloj que otra cosa me sirve. Los eventos de calendario y todo eso, tenerlo a mano me sirve. Su teléfono y ya está. Ahora, no es algo que sirva. Y se lo digo a todo el mundo. Cuando me lo ven y me dicen, ay, tenés el watch, qué bueno, me lo quiero comprar. Lo primero que les digo es, no gastes plata en eso. No te lo compres, al menos que quieras, joder. Sí, para mí lo mejor del watch igual es esta strap. La strap es fabulosa. La ingeniería de las straps es majestuosa. Es impresionante. El velcro este es perfecto. Sí, y si alguien se llega a comprar el watch, definitivamente, no sé si alguien se lo va a comprar, pero si alguien se lo compra, compre con strap de estas. Las otras straps están muy buenos los materiales y todo, pero son muy difíciles de poner. Esta es como que haces así, tirás tú, lo tenés puesto. Y la otra no es así, es más complicado, como que el enganche es distinto. Aparte está haciendo que no se te sale nunca. No se sale. Tal vez se te puede llegar a salir. No hay chance, o sea, no hay chance de que se te salga. Sí, sí. Yo creo que recomendaría un watch solamente si vos haces deporte y querés tracking, pero de verdad. Para deporte debe estar bueno. Supongo que sí. Sí. Porque hay encima la app de Nike y todo eso, debe estar copado. Bueno, un desperdicio absoluto. Y por lo menos esto no, esto funciona. Esto está bien, sí. O sea, como, che, se los puedo recomendar. Y sí, o sea, claramente las cosas no explotan. Funcionar funciona, el watch es medio, qué sé yo. El watch es raro. Pero igual, o sea, como lo estamos diciendo, no se lo compren. O sea, si lo apoyan y no carga, a la mañana siguiente no van a estar de mal humor. Claro. Van a decir como, oh, y no carga. De última se pueden comprar la opso. Claro, y enganchan todo como doble. Tendrían que sacar una opso con carga inalámbrica. ¿Vos entendés que esto está pensado para llevártelo de viaje? Para no quedarte sin carga en el watch. Que sería terrible. Sería una desgracia. Sería una desgracia. Estás ahí en el medio de la calle y... Como más no puedo usar esta cosa que no me sirve. Pero además, ¿para qué haces eso? Pongo acá y lo guardo en la mochila. Se queda cargando. Me hubiera encantado que se pudiera cargar otra cosa. Pero es como, está pensada para el watch, con la forma del watch, con la forma de la cosita que te viene adentro. Me carga 100 veces al watch. Es verdad, son 2100. 2100. 2100. 300 veces lo carga el watch. ¿Cuál es la batería del watch? ¿300 mAh o no? Iba a decir 400 yo, pero debe ser más o menos eso. A ver. Perdón, la batería la cargas una vez por día porque cada dos días o cada dos. Cada dos días. Bueno, tenés una semanita. O sea, con esto. Dos días enteros de uso. Y la cargo a la noche del segundo día. Y creo que podría aguantar un día más. ¿Uso? Bueno, a ver. Uso. Pero no. Había, hay una sola cosa que está buena de la playwatch. ¿Cuál? Los emojis. Los emojis. De Telegram. ¿De cómo se vengan las notificaciones? ¿De Telegram? Sí. ¿Por qué? Porque te llega gigante. Cuando te mandan notificación y te muestra la notificación. Hagámoslo. Esperá, me lo voy a poner porque se tiene que desbloquear. Te mandan notificación de Telegram, un sticker, un emoji y se ve gigante. Y las, creo que, no sé, 11 primeras veces que me mandaste emoji y se veía así. Le saqué foto al reloj y te mandé la foto del reloj con el emoji gigante. No, el sticker no es. Emoji, boludo, emoji. Perdón, 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 me confundí. Pasa que sabés que es sticker. Pará, pará. Dios santo, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Cuando quieras. ¿Sería que tenés que ver la notificación? ¿Andaste? Ahí va. Sí. No, boludo, ¿cuál era? ¿Por qué? Probá el otro, no, probá el otro. ¿Ya sabés cuál era? Probá el nuestro. ¿Dónde estaba el nuestro? Pará. No. Uy, no, ahí va a llegar el otro. Pará, ahí va a llegar. Bueno. No, no. No sirve para nada. ¿Qué pasa, boludo? No sirve para nada. Les juro que... No sirve para nada. Antes lo bueno que tenía era que... ¿Era con el sticker? Era con alguna... ¿No era con algo de iMessage? No, era con ese. Bueno, antes lo que pasaba era que se mostraba el emoji gigante. Tipo, la pantalla del watch se llenaba del emoji. Sí, entonces vos estabas así tranquilo y de repente te caía un shitpost en forma de emoji. Enorme. En la muñeca. Y era para... O sea, claramente era para nada. Era un problema del primer mundo gigantesco. Era fabuloso. Pero era fabuloso. Era fabuloso. Porque me llegaba, veía la notificación del watch, sacaba el celular y... Foto. Sí, era estupidez. Era perfecto. No, 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 porque fuera el chiste no sirvió para nada. Sí, no, no, hasta el placer. Es un punto que realmente era, no, necesito esto porque hago esto. ¿Sabés qué haría? Estamos hace 15 minutos hablando sobre que no sirve para nada. La versión anterior, cada tanto, no en Apple oficial. Pero tipo, en Best Buy eso, está bastante más barata. Esperá, el 3 lo habían bajado como a 200 dólares o algo así. Sí, y hay veces que lo conseguís tipo por 120. Sí, no, por eso ya está. O sea, si quieren comprarse para probar, jugar a ver qué onda y no les convence del todo... No, igual, para... Esperá, tiene que tener un iPhone para que funcione. Sí, claro. O sea, un tema muy importante por las dudas. No es que ya fue, lo conecto con mi teléfono con Android y ya está. O sea, es solo Apple. Sí. Me parece que sí, sí. Bueno, hasta acá llegamos, me parece. No hay mucho más que comentar. Una vez más, esto funciona, esto también. Esto no. Esto sí funciona, pero no sirve para nada. Así que creo que lo más útil de todo el video es esto. Y si por alguna razón necesitan viajar y cargar su Apple Watch sin usar el car... O necesitan tirar la mochila y que se cargue mientras querés sacar el plaquitito. Ah, no. Sí. Igual no hizo nada de ruido, así que no se preocupen. Pero no se lo había sacado. Nos veremos en próximos videos. Otro más que no se suscribió. Chóvatelo.